Aja 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 Hagamos que De repente Ya no estoy en este planeta Sea cual sea el motivo Ya no tengo un cuerpo Y me pongo a viajar Aja Yo Eh, que esta pasando hermano Solo se que es trascendido Al ser humano Salgo de mi cuerpo No se si estoy muerto Veo la playa, la piscina, el huerto De mi tierra Me vuelvo allí Y viajo por universos que no imaginarás jamás No puedes ver lo que yo puedo ver Estoy en sitios que no se Si me los debo merecer Pero aquí estoy Mirando universos Cuerpos, gente Mentes de oyentes Aparecen delante de mis ojos Los tengo rojos De todo lo que estoy procesando Estoy viajando por sitios Inconmensurables Incomparables con todo lo que tú has podido ver en tu vida Veo muertes, guerras, aiciones y mierdas Putos hijos de perra Que van por sus vidas Y luego se la suda si yo no existo No, yo sé que no existo Estoy en otro sitio No me puedes ver Y mejor así Mejor de observador Por sitios que no puedes ver El universo es mi mirador Y luego Atraverso kilos de basura espacial Viajo a la luna Y me quedo allí a observar Todo lo que estáis haciendo Luego me la suda vuestra vida Y viajo a otros planetas Otros sitios Donde la gente no sabe ni siquiera que existimos Dios es primigenios Putos genios Más que nosotros Amigas Hidet.